hola amigos qué tal muy buenos días buenas tardes buenas noches de tener donde esté siendo escuchando aquí betty romerito y hoy os quiero presentar dos recursos gratuitos que yo uso mucho para trabajar con cpa ya sea ofertas o incluso también en mis ofertas de afiliación para hacer vídeos o lo que sea mirar esta se llama stock snap io es para fotos son son fotos gratuitas todas todas son gratis libres de restricciones de copyright libre las podéis usar sin ningún problema en todos vuestros proyectos estas son las dos que son búsquedas populares en fin está muy bien nosotros usamos muchísimo ese tipo de cosas para dar clic en business simplemente para que lo vea y esto snap ahí yo veis ahí están las primeras son las que son patrocinadas veis el shocker stock y luego de las patrocinadas y empiezan las que son gratuitas cuando ya lo tienen en el fondo de agua ya son gratuitas y veis que son fotos de muy buena calidad son bastante grandes las podéis usar sin ninguna restricción pensáis de todos los motivos están bastante bien hay personas hay de todo a mí me gustan mucho no están quemadas no están súper usadas es gente muy natural no son modelos habitualmente y va muy bien para todos nuestros proyectos entonces vosotros podéis usarlas en lo que queráis sobre todo en landings en vídeos o en lo que sea como están libres de derechos pues podéis usarlas sin ningún problema ese es uno de mis recursos favoritos para trabajar mis ofertas es en la web stock snap yo la primera que habéis visto al principio volver a ponerla esto esto punto yo bueno ahí está y la otra que es poco conocida es esta facebook sound collection voy a poner él voy a poner aquí la url veis facebook.com normalita luego sound de sound slash o diagonal collection 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 esta url la ponéis en el navegador y os va a llevar directamente a esta página y son audios son audios que podéis usar sin ninguna restricción porque ya están están listos para para nuestro uso están admitidos 100% por facebook en más de 1000 sound y bueno podéis escucharlos y directamente los bajar y se bajan escuchar primero si os gusta si os gusta me gusta tal y lo bajáis y lo podéis poner en audios en vídeos en lo que sea bueno pues eso es todo lo que os quería mostrar hoy para que sepáis que hay más recursos gratuitos que podéis usar en vuestros proyectos ya sea vídeos landing page lo que sea podéis usarlo si no tienen ningún costo y están completamente permitidos por los gustadores sound connection ahí está facebook.com slash sound slash collections y stock snap io bueno espero que os guste que disfrutéis estos recursos y nos vemos más delante si tenéis problemas dudas ya sabéis que tengo un grupo de facebook tengo un grupo de skype de skype puedes contactarme y hablamos de peán afiliados y en general todo lo que sea marketing por internet un saludo se les pide vosotros de tiro mérito y nos vemos en la siguiente